Amigos, amigas, hoy estoy muy molesto, estoy muy triste, muy decepcionado. Ya han de haber escuchado lo que sucedió con el metro de la Ciudad de México. Imágenes muy fuertes, un suceso muy lamentable. A la hora en que grabo esto, se suman 23 muertos confirmados, decenas de más heridos. Yo no suelo opinar sobre temas de administración pública, pero esto de verdad que es una vil mamada. Esto me tiene muy enojado. Primero que nada, mandarle mucha fuerza, un abrazo enorme a todos los afectados, familias de los afectados. Esto es una verdadera tragedia que se pudo haber evitado. Y en segundo, me enoja, de verdad me molesta pensar que pagamos tantos impuestos para que las autoridades hagan un trabajo de la verga. Si tú, viéndome, eres una persona contribuyente, si tú pagas impuestos, que sepas que mínimo, y repito mínimo, una tercera parte del dinero que ganas se va para que contribuyas. Para que todo funcione bien, para que las autoridades hagan un buen trabajo. Y sinceramente, duele muchísimo darnos cuenta que no lo hacen. Es muy doloroso pensar que tal vez ni siquiera a los afectados les van a pagar sus daños, ni siquiera a los entierros. Y a las personas que están bien, gracias a Dios, pero tal vez se afectaron sus coches, sus bienes, porque el puente se cayó en un buen de cosas. Tal vez no les van a pagar ni un solo peso. Y aclaro, porque sé cómo son las personas de este rubro, las noticias amarillistas, que no digo esto porque me pagó la oposición. La verdad, me vale burger si es culpa de este mandato del anterior, es culpa sinceramente de todos. Estos daños en el metro se reportaron desde hace años. Y quién hizo algo, nadie. Les valió madres. La realidad es que con este mandato y el pasado, y de verdad me vale ese tema de los partidos políticos, todos hacen un trabajo mediocre. Justo ayer platicaba en mis historias que me molesta muchísimo cómo funciona todo el tema de las campañas políticas. Y es que sí, por eso sí se preocupan muchísimo, ¿verdad? Por poner sus espectaculares, enormes, vota por mí, yo soy el cambio, llenarnos de contaminación visual. Pero a la hora que les toca trabajar, nadie hace su trabajo bien. Y esta tragedia es solo una muestra. Aprovecho, porque sé que me ven muchas personas, que seguramente me está viendo alguna autoridad, para decirles, pónganse a trabajar. No se les olvide que ustedes trabajan para nosotros y viven de lo que nosotros producimos. Así que pónganse a pensar cuántas horas de nuestro trabajo se va para que contribuyamos. Tengan tantita madre y hagan al menos su trabajo bien. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Quería en verdad desahogarme. Esperemos que las autoridades respondan, al menos con los daños, es lo mínimo que pueden hacer. Que mañana sea un día mejor y esto sirva de enseñanza para el futuro.